¡Chiqui, te voy a la bimbo, va! ¡Chiqui, te voy a la bimbo, va! ¡Al avión, a la bau, a la bimbo, va! ¡San Miguel, San Miguel! ¡Ra, ra, ra! ¡Al avión, a la bimbo, va! ¡A la bimbo, va! ¡Chiqui, te voy a la bimbo, va! ¡Al avión, a la bau, a la bimbo, va! ¡San Miguel, San Miguel! ¡Ra, ra, ra! ¡A la bimbo, va! ¡Ya, ra, ra! ¡Gracias! 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 Por si la duda donde estaba, me va a decir, que hay en las páginas de mis esquí, y me encuentro. ¡Gracias! 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 Aquí echándole! ¡¿Aca? ¡Ahí para gaspar! Música 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 Música